Busca donde hay que ganquear, indícate a qué línea vas y avísame de si me han puesto un bar. El rojo para rematar y el azul si falta maná, en la jungla en la grieta me verás. Que si mato a la rana, que si he matado al cruz, soy jungla dichoso, jungla feliz. El heraldo es fuerte porque si yo le mato, suelto un bufo para mí. Y los dragones para mí también, llevo matados por lo menos cien del primer zambombazo. Para la jungla el smith te has de llevar, lo llevarás. Busca donde hay que ganquear, indícate a qué línea vas y avísame de si me han puesto un bar. Ganquear el rojo para rematar y el azul si falta maná, en la jungla en la grieta me verás. Cuando invaden tu jungla y te quitan el rojo, si vas para una línea, ganquearás más flojo. Ganquear en línea sin el rojo es malo, mejor sin prisa y vete para otro lado. Más fíjate bien y sigue farmeando, que en la línea del bot se están fedeando. Espérate un segundo, voy a ganquear, me ganquearás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!